12 del mediodía con 23 minutos en todo el país, recibimos a nuestras próximas invitadas, se trata de Paula Rabinovich y Pia Lobato, ellas son educadoras sexuales, impulsoras y creadoras de el método Merakio, del proyecto Merakio, es un proyecto de sexualidad del cual ya hemos hablado, bienvenidas una vez más al programa. Bueno, muchas gracias. Habíamos adelantado que el tema hoy iba a ser sexualidad en la infancia, diferencias entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta, bueno, obviamente somos todos oídos porque las que saben y conocen son ustedes. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, el martes, que viene el martes 7, tenemos el taller de sexualidad de infancia, entonces nos parecía más que oportuno hoy hablar de eso para que las personas puedan entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad en la infancia, porque estuvimos hablando de, bueno, que sexualidades hay muchas, de que todos tenemos sexualidad, pero a veces no se entiende bien de qué hablamos cuando hablamos de las diferentes etapas de la vida. Entonces, bueno, sexualidad en la infancia es bien distinta a la sexualidad adulta, es una sexualidad que es espontánea, que los niños no tienen ese prejuicio y ese mambo que tenemos los adultos en la cabeza, son espontáneos y hacen las cosas por naturaleza, porque les salen, porque las sienten y es como, así las debemos tomar los adultos. El adulto ya tiene un bagaje de experiencias, de fichas, decimos nosotras, que nos van poniendo en la cabeza a medida que vamos creciendo y en la infancia, así como el aprendizaje en otros órdenes de la vida es cuando el niño y la niña es una esponja, entonces absorbe todo y queda fijado también es en el tema de la sexualidad igual. Y si será importante, ¿qué es lo que fijamos en esa esponja? Porque de lo que se impregna de alguna manera va a ser la base o el molde para lo que van a reproducir después, ¿no? Sí, exactamente. Es bien importante esto que Paula decía de esas fichas, ¿no? Son como decías tú, esos cimientos que en realidad van a construir la sexualidad a lo largo de la vida. Cuando hablábamos de los programas anteriores que veníamos, que es la sexualidad, generalmente como que la sexualidad se asocia mucho como más que nada a la etapa de la adolescencia o la adultez, pero en realidad la sexualidad impregna todas las etapas de la vida. Y en la infancia, que muchas veces es como que no se asocia la sexualidad con la infancia, es donde capaz que hay que hacer más hincapié. ¿Por qué? Porque todos esos aprendizajes, todas esas experiencias que se vivan en la infancia, van a ser las que después van a condicionar el resto de la sexualidad, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, justamente, el taller que nosotras proponemos ahora que tenemos el martes, apunta a eso, a brindar herramientas a las familias, a los docentes, a toda aquella persona que esté interesada en la temática, a que pueda ver cómo en realidad está construyendo esa sexualidad en sus hijos, en sus estudiantes, y también brindarle herramientas para que pueda decir, bueno, tal vez no tenía noción de que estaba construyendo la sexualidad de mis hijos por estas acciones, o con estas cosas, y bueno, brindarles... En realidad son cosas muy fáciles y muy cotidianas que hacemos si no nos damos cuenta que esas cosas construyen la sexualidad. Por ahí veíamos un material que estaban pasando, unas imágenes, de un libro que se llama Está Bueno Conversar, y nuestro ciclo de talleres se llama Hablamos. ¿Por qué? Porque en realidad la base es la comunicación, el hablar, entonces... Lidia y vuelta, no es que nosotros atomicemos a nuestros hijos hablando, 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 sino que también tenemos que, ya lo hemos hablado también, buscar esos espacios, el repreguntar, o cuando nos vienen, que quería abordar ese tema, que seguramente a muchos les interesa, cuando vienen con preguntas, qué manejar, o sea, qué contestar, pero no solamente qué contestar, sino cómo contestar y cuándo contestar, si ese es el momento, si tenemos que poner un énfasis, si tenemos que quitar la importancia, entonces esos son piques que de repente muchos padres, muchas madres, nos enfrentamos a la situación y decimos, ay, ¿qué hago ahora? ¿Es ahora? ¿No es ahora? ¿Conviene o no conviene? Me hago el distraído, voy al fondo, la repregunto ahora, la repregunto después, nos embargan una cantidad de preguntas, y de repente nuestro hijo, nuestra hija, quedan ahí como diciendo, y la información que necesito, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, en el taller nosotros vamos a abordar el cuerpo, después vamos a abordar juegos, juguetes, libros, y preguntas y respuestas, que en la infancia, los niños, como decíamos recién, son súper espontáneos, y las preguntas que tienen, en el momento menos esperado, y uno queda como congelado, congelada, ¿y ahora qué hago? Y bueno, es eso, tratar de, cuando yo decía fichas hoy, entender que todos somos lo que nos construyeron y a su vez vamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida. Entonces, esas fichas que fueron incorporando nosotros, nuestros padres, nuestras madres, la familia, después la institución educativa a la que fuimos, tratar de no llevarlas con culpa, ¿sí? No decir, ah, bueno, yo no sé nada, o mirá lo que le dije, no me di cuenta, capaz que... Ese tipo de situaciones se dan cotidianamente. Lo que nosotros brindamos, ¿sí? Es el conocimiento para poder abordarlas de una forma natural, sencilla, como decía Pía, y que a su vez lo lleve al niño también a tener, porque hablamos de infancias libres, esa libertad en el ser y en el preguntar. No la libertad de hacer lo que quiere el niño, sino la libertad en un bagaje de experiencias y de conocimientos, y, bueno, después el niño va sintiéndose más libre en la elección. Si yo le digo blanco o negro, o negro, o solo blanco, eso no sería mucha libertad. Entonces, bueno, a medida que vamos brindando una cantidad de colores, en ese conocimiento, va habiendo mayor libertad en el poder transitar de la infancia. Ustedes, obviamente, están formadas en esto, son profesionales de la educación y en la materia de la sexualidad, pero de repente puede haber muchos padres y muchas madres que digan, bueno, hay un libro de Alejandro Barrio que se llama Educar sin Culpa. A la hora de educar a mis hijos, lo que digo, lo que no digo, un poco lo que vos decías recién, y después de dicho, ay, qué macana, la embarré, y ahora cómo hago, porque si ahora les digo, y de repente queremos arreglarla y es peor, terminamos causando un problema que nos hubiéramos quedado callados la boca. Entonces, esa marcha atrás y marcha adelante, que en casa, en el momento, no sabemos para dónde agarrar. Yo creo que lo fundamental, como padres y madres, y docentes también, porque las dos somos docentes, cada una en lo suyo, aparte de educadoras sexuales, es eso, ¿no? Es que nuestros hijos nos vean, más allá de que nos idealizan, en la infancia somos lo máximo, después caen que somos seres humanos, y bueno, pero lo mejor es eso, es que nos vean como un ser que se puede equivocar, que puede aceptar que se equivocó, y que puede volver a iniciar. Entonces, eso como premisa en general, ¿no? Habla de la humildad de cada una en decir, bueno, no sé, o, mirá, te dije esto, ahora aprendí que no es así, y mirá, vamos a buscar este libro, vamos por este camino, mirá, en el taller me recomendaron una película, entonces la miramos juntos, y ahí... Es bueno eso de que los hijos vean que también nosotros hay cosas que no las sabemos, ¿no? Exactamente. Que dejemos que nuestros hijos vean que hay cosas que no las sabemos, ¿no? Que realmente no es que somos una máquina que todo lo sabe, porque nos tenemos que permitir eso también. Sí, una cosa interesante que va de la mano de esto que decía Paula, es que en realidad lo que nos tendríamos que plantear también como una premisa es poder ser auténticos, auténticas con lo que somos, o sea, no en los talleres, incluso nosotros nos damos recetas, decimos hay que hacer esto y vas a tener este resultado, ¿por qué? Porque todas las personas somos distintas, entonces tal vez cada persona se conoce a sí misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que les cuesta más hablar, ¿no? Son más vergonzosas, entonces dicen, va, yo la verdad que si voy a plantear este tema, de repente, conversando, me da como muchísimo pudor, no voy a empezar por ahí. Bueno, pero tal vez, como dice Paula, me siento más cómodo en una lectura de cuentos, siempre en casa leemos un cuento, bueno, voy a ver qué cuentos estoy seleccionando, ¿está? Entonces, por eso es que, por ejemplo, una de las cosas que vemos es la literatura, los cuentos, las narraciones, bueno, de ahí estoy dando un montón de mensajes, entonces, ahí estoy también enseñando sexualidad, no es, porque a veces pensamos enseñar o hablar de sexualidad, es, hoy, como decías tú, me voy a sentar y hoy vamos a hablar de sexo, hoy vamos a hablar de cuerpo. No, en todos los momentos de la vida hay oportunidades. Entonces, por ejemplo, en las imágenes también mostraron a un niño, por ejemplo, bañándose, ¿está? Cuando son pequeños, bueno, nombrar las partes del cuerpo, nombrar realmente los genitales por su nombre, ¿está? Qué consecuencias tiene también que le pongamos otros apodos en casa, ¿está? ¿Eso está bueno o no? En realidad, nosotros hablamos de que no hay nada que esté bien ni mal, ni bueno ni malo, sino pensemos en lo más saludable, ¿sí? Entonces, cuando yo de repente le pongo apodos a los genitales, pensar primero que si yo estoy diciendo, todas las partes del cuerpo son válidas, ¿no? Yo no le pongo un sobrenombre a la mano, no le pongo un sobrenombre al pie ni a la pierna, lo llamo por su nombre. Bueno, entonces, ¿por qué a los genitales no? Ahí ya le estoy dando un mensaje a ese niño o a esa niña, ¿no? Porque si le tengo que poner otro nombre, que ni siquiera, para pensarlo como padre o madre, ¿no? Ni siquiera yo puedo nombrar esa parte. ¿Qué pasa en mí que yo no puedo decir pene, no puedo decir vulva, no puedo decir testículo, no puedo decir vagina? Hay algo que le tengo que poner un nombre, ¿está? Y generalmente es un desminutivo, ¿está? O es como, a veces me ha pasado que dicen, ¡ay, pero es tan chiquito! ¿Cómo le vas a decir el nombre y por qué, no? Entonces, después a veces esos nombres hasta terminan ridiculizándole a los niños, ¿no? Yo le digo, yo soy maestra, muchos años trabajé en educación inicial, y a veces los nombres que les ponen a las partes, a los genitales, los niños terminan siendo ridiculizados, porque realmente, o ellos realmente piensan que ese es el único nombre, y después cuando lo socializan con los otros, ¿qué parte del cuerpo es? Entonces, realmente llamarlo por su nombre, o sea, y bueno, lo otro también es que hablamos, ¿no? Como adultos lo piensan, en esto de sexualidad infantil y adulta, el tema del placer, ¿no? De poder disfrutar de la sexualidad, de las prácticas sexuales, entonces pensamos, si desde pequeños, ¿está? Todo lo que tenga que ver con la sexualidad, con el cuerpo, es un tabú, es algo prohibido, o es algo que está mal, ¿cómo después de aprender que como adulto realmente pueda disfrutar? Entonces, también está bueno que los encuentros, en las conversaciones en relación a la sexualidad, pueden ser desde la niñez algo placentero, algo alegre, algo que, como decís tú, se hable comúnmente. ¿Qué papel juegan los miedos en todo esto? Porque de repente, en el recorrido de ese trayecto que describe Pía, a mí me viene el miedo de decir, bueno, pero no estaré creando una libertina o un degenerado, entonces dosifico eso de hablar libremente, no, no, mejor no lo hablo, cuanto más tarde podamos hablar de este tema, esos miedos muchas veces infundados por los conceptos y las estructuras en las que fuimos educados y criados nosotros, nos hacen cometer errores involuntarios, ¿no? En la buena intención de hacer las cosas lo mejor posible y para que sufran lo menos posible, tengan la mejor información posible, nos mandamos cada metida pata de novela, ¿no? Digo, hablando en criollo. Es que es así. Los miedos siempre están, ¿no? Y los miedos paralizan. Entonces, cuando está bien que tengamos miedos y más si fuimos educados en una sociedad donde, como decía Pía, los genitales no se nombran, el placer es algo que tiene que ser... Puro tabú. Es adentro, en un cuarto o escondido, o depende de cómo o cuánto placer, o todo como que se cosifica y ahí sí la sociedad nos manda un mensaje de que eso está bien y eso está mal. Entonces, eso lo empezamos a transmitir a los niños y a las niñas desde chicos, desde muy chicos. Y ellos lo van absorbiendo. Entonces, cuanto más libertad en el sentido del conocimiento, ¿sí? Porque si yo transmito conocimiento, no voy a errarle, ¿sí? Hoy en día los chiquilines tienen con las pantallas a la orden del día lo que quieran. A eso iba a ir ahora. Lo que quieran. Y si yo en casa le tengo bloqueado y no puede acceder a... El amigo, en la casa del amigo, en la computadora, pueden acceder a lo que quieran. Entonces, eso sí a mí me da miedo. Eso sí me paraliza porque no tengo el conocimiento de lo que accede. Y si llego a tener el conocimiento, me gustaría tener yo mi conocimiento para poder transmitirle por dónde ir, por dónde no ir, por qué eso no está bueno o por qué esto sí está bueno, pero en base al conocimiento. Que no quita que tenemos que hacer los padres, cuando me refiero a los padres, digo papá y mamá, ¿no? Está claro. Porque a veces dicen, ah, vos siempre hablás de los varones. No, los padres, a ver, mis padres. Yo cuando hablo de mis padres hablo de mamá y de papá, pero bueno, es un detalle. Los padres, eso de decir, bueno, lo que está viendo mi hijo, mi hija, a lo que accede en internet, hoy en día el chupete electrónico, cada vez a edades más tempranas vemos que la solución de los padres para el berrincho, para el entretenimiento, dale el teléfono. Y los niños, ya con un año, están pasando las páginas y ya a medida que van creciendo, acceden a un montón de información. Y bueno, el tema de controlar qué puede ver, qué puede no, o qué es conveniente que no vea, o justamente, no, yo prefiero que vea todo y que conozca todo acá en casa porque no quiero que me pase eso de que el prohibicionismo no funciona en nada, es totalmente contraproducente, pero tampoco decir, bueno, yo la situación la tengo que tener controlada yo, como papá, como mamá, yo tengo que saber lo que hacen acá y lo que hacen afuera, pero eso no es una cuestión que la voy a imponer, ¿no? Eso lo tengo que lograr en la comunicación que es tan fundamental. Eso se construye. Eso se construye. Día a día. Exactamente. Se construye desde el nacimiento. Desde ahí se empieza a construir ese ser que un día va a ser un humano independiente, libre y, bueno, con todo lo que nosotros le dimos para poder lograr ese objetivo. Que no nos damos cuenta. En el día a día yo no estoy pensando, ay, mi objetivo es que mi hijo, mi hija sea, ¿sí? Pero en ese día a día lo vamos construyendo. Entonces, nunca vamos a poder tener el control de lo que hacen nuestros hijos y nuestras hijas total. Lo que sí podemos es brindarle el conocimiento, el tiempo y la atención que ellos necesitan para que pueda cumplirse ese objetivo que tenemos nosotros, ¿sí? Como adultos. Construir confianza, diálogo, ¿no? Hay que hablar. Eso que tú decías, que decía Pablo, ¿no? La confianza. Y también algo que me parece que es importante es algo que se llama factores protectores. Que tienen que ver, por ejemplo, con eso, la confianza, la autoestima, el conocimiento. Porque, como decías tú, no vamos a estar siempre con nuestros hijos, nuestras hijas al lado, ni sería sano, ¿sí? Porque también a veces, como decías tú, los extremos son malos. La sobreprotección tampoco es buena, ¿sí? Como la despreocupación no es buena, la sobreprotección tampoco. Entonces, ¿cómo yo, como padre, como madre, puedo estar tranquilo o tranquila? O decir, bueno, está, esto realmente son los cimientos que después en el futuro van a permitir que este adolescente o este adolescente tenga, por ejemplo, una sexualidad plena. Bueno, son esto que yo decía hace un rato, factores protectores que, por ejemplo, tienen que ver con la autoestima. Hoy nos encontramos mucho con el tema de las redes, por ejemplo, con el tema de los cuerpos. Los chiquilinos, los adolescentes, las chiquilinas en sí, porque, bueno, la sociedad es más juiciosa con el tema o está más en cuenta con el cuerpo de las mujeres. Y, por ejemplo, tiene muchos desórdenes alimenticios. Pero todo eso, como dice Paula, viene desde la infancia. Entonces, cuando yo hablaba de factores protectores son aquellos factores que, por ejemplo, me fortalecen mi autoestima. Entonces, no importa lo que va a pasar en el entorno, porque yo el entorno nunca lo voy a poder controlar. Entonces, siempre me va a venir algo que tal vez, ah, esto no es lo que yo quiero como madre. Bueno, pero yo tengo que confiar en que ese hijo o esa hija tiene las herramientas para enfrentarse a diversidad de cosas. Entonces, cuando tú hablas de libertad también, muchas veces la palabra libertad nos da miedo. Infancia es libre. Hay que ser libre, entonces es un libertinaje, es como un relajo, como que esto es un desbunde. Pero, en realidad, la libertad está en, como decía Paula hoy, en que realmente pueda enfrentarse, por ejemplo, a diversidad de cosas y pueda elegir, pueda saber qué quiere. Eso es la libertad, la realidad. Pero si yo solamente le doy un camino, solamente le doy una vía, ¿cómo va a poder elegir? Libertad y conocimiento. Creo que son dos conceptos que manejaron ustedes dos, que son fundamentales, porque hoy en día la sexualidad entre personas heterosexuales, bueno, también entre personas homosexuales, bárbaro. Pero ahora tenemos una cantidad de opciones, una cantidad de, no sé si llamarle géneros, o formas de verse, de sentirse, que también tienen que estar en conocimiento de nuestros hijos, no solamente para que ellos tomen su opción, debidamente informada, sino que también forman parte de lo cotidiano. No pueden tener un compañero de clase, una compañera de clase, un amigo del barrio, que conozcan a alguien que tenga otra opción sexual, y tienen que saber de qué se trata. No tenerlos como que son cucos, ni tampoco es que yo no estoy de acuerdo con ese libertinaje que tanto da, lo que quieras ser, como te quieras sentir, no importa, hombre, mujer, después otra vez hombre, y sos binario, o no sabes lo que sos, o te gustan todos. O sea, esa cuestión media confusa, media indefinida, que amparados en los derechos y en las conquistas, bueno, llevamos todo puesto, yo sería un poco más recatado. Las dos me miran y se ríen, no sé si me quieren matar o están de acuerdo conmigo, no interpreto todavía las miradas, pero en definitiva es una cosa que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de educar en sexualidad a nuestros hijos. Les doy un minuto para que expresen esa risa. No, 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 no. La risa es porque cuando termine el año, este 2022, Marcelo va a entender. Ese es nuestro objetivo. Digo, no, no estoy entendiendo nada. No, no, estás imponente. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sobre estos conceptos. Sobre estos conceptos. No, lo que yo me quedé en este minuto es con lo que dijiste hoy, que los chiquilines y las chiquilinas tengan todo y no importa, y le doy toda la información porque es chico y así. No. Digo, cada etapa en la vida tiene su capacidad de comprensión, ¿sí? Para lo que nosotros queremos educar. Entonces, para esa etapa yo educo. Para la otra etapa yo educo. No es lo mismo educar o construir un niño que construir un adolescente que construir un bebé. Entonces, en cada etapa yo tengo que transmitir de acuerdo a esa etapa los conocimientos y las formas en las que lo voy a ofrecer. Entonces, no es lo mismo, le doy todo y después, ¿qué? No. En la infancia se educa para la infancia. Está clarísimo y creo que la opción de los talleres, el martes, es el próximo taller. Es una oportunidad excelente para escuchar, para aprender, para evacuar dudas. ¿Hora, lugar? Bien, es en la sala de conferencias del campus a las 18 horas. Tienen allí nuestros contactos, Meraki Sexualidad, los teléfonos. También estamos en Instagram, Facebook. Bueno, se comunican con nosotros y también cualquier información, cualquier cosa que quieran saber. Una cosa importante es que es para todo público. No hay que tener ningún conocimiento previo, simplemente la curiosidad y las ganas de aprender. y, bueno, y de eso, realmente tener herramientas, conocimientos para poder educar en la infancia. Muchas gracias, Pina. Gracias a ustedes. Gracias, Paula. Un placer. Señores, señores, llegamos al final y yo, la verdad, me ha dado un calor toda esta situación. Por eso me voy a tomar un buen vaso. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Ya sabés, mirá. Uy. Estoy sirviendo un vaso de la... Es una copa, en realidad, de la nueva soda esencial. Es riquísima, muy refrescante y con agua mineral. Ah, y además el envase retornable, acordate, este envase de dos litros, que es reciclable, nueva soda esencial con las burbujas justas, probala y con esta imagen de la soda esencial, pero aquí voy a torcer así para que lo puedan ver mejor, con esta imagen del sifón de la soda esencial, riquísima, con las burbujas justas y además retornable. Nos despedimos, agradeciéndoles mucho por habernos acompañado en esta jornada, deseándoles que tengan un muy buen día y vamos a volver a la recomendación de que se sigan cuidando. Hasta mañana. Hasta mañana.